Hola, soy Kukiii Hola, soy un nuevo video para mi canal Es el vlog de nuestras vacaciones Y nada, estamos en el segundo día y ya están pasando cosas raras Ahora, ahora Ahora les explico la situación ¿Por qué empecé a grabar en este momento? También les tengo que explicar lo que me pasó ayer a la noche Que soy una parónica de mierda Arranquemos de que vinimos ayer y el clima está haciendo una mierda Y mañana llueve y pasado, llueve y pasado, llueve y pasado Viento, viento, viento A veces sale el sol pero te... Pero bueno, no importa, vamos a empezar con lo que... ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó ayer? Llegamos, vinieron mis tíos Que viven cerca, viven como 10 cuadras Venían mis tíos, mi primo, estuvimos acá charlando Comimos pizza a la parrilla Ahora, nuevo día, nuevas anécdotas En este lugar hay muchos perros Porque estamos... Ahora después les voy a hacer un tour Pero está esta cabaña Y varias casas alrededor Entonces hay muchos perros acá Es la primera vez que Coco está suelto con perros, Coco... Un chacho de la vida Pero además de aparecer perros nuevos cada día Aparecen niños Se nos viene a estar un nene Y encima... Porque nosotros tenemos... Ahí está todo el enrejado, ¿no? Como verán, todo el enrejado Pero adentro del enrejado hay más casas ¿Entienden? No se estará viendo o se me estará escuchando Por el viento que hay ¿Para qué les cuento? El nene me está siguiendo ahora Porque me estaba siguiendo, no podía decir nada del nene El niño nos dijo que es de una casa Pero que está afuera del enrejado ese que les mostré recién O sea, no sé cómo carajo entró No sé cómo carajo entró Pero bueno, nada, eso Y ahora... Nada, hago un tour de la casa después Es una cabaña re linda igual Miren, yo les quiero mostrar todos los perritos que hay Hay muchos más, pero bueno, les voy a mostrar los que hay ahora en este momento Ahí está Coco ¿Dónde están los perritos? ¿Justo ahora se fueron? Ahí viene Coco Este a Coco le gruñe Miren, miren Coco Este perrito apareció ¿Cómo es la historia de este perrito? Le llamaba Negrito Se llama Negrito Bueno, no sé, apareció de repente, ahora parece que Acá está un niño, Facu Que dice que lo cuida a este perrito Allá hay otro, que todos sabemos cómo se llama Pero acá hay otro ¿Sabés cómo se llama ese? Miren qué lindo que es Muy lindo Ah, y acá abajo del auto hay otro, miren Esta es Ramona Ahí está Ramona Durmiendo abajo del auto Acá está el perro Pelito ¿Pelito? ¿Vos le pones los nombres? Sí Ah, mira Próximas novedades Guardería, los agnones, niños, perros, todo Lo que quieran Te cuento, el perro supuestamente abandonado El dueño de esta casa nos dijo Mira, nos lo trajeron hace dos días Lo abandonaron acá Lo dejaron tirado Es un cachorro Y ahora este nene viene a decir que no es de él Obviamente porque el dueño nos dijo que lo abandonaron Ni en el grupo del barrio de este lugar Puso de quién es este perro Nadie contestó Ahí no Entonces no es de él Evidentemente Pero si se lo lleva mejor así alguien lo cuida Porque nos da pena Porque nosotros lo estamos cuidando Pero a los 15 días no nos los podemos llevar Porque no podemos tener otro perro Bueno, primero tenemos la entrada de la casa Dale, ahora sí Esta es la entrada Quiero ver quién es de otro perro Dale Tenemos acá la entrada Que tiene dos ventanas Y la puerta La puerta que es bastante ancha Mamá dice que esta casa es como la de Hansel y Gretel ¡Está despertado! Ahí vamos Ahí vamos Pero es una cabaña de cabañas Está todo hecho de madera Ahora sí Entremos ¿Venos cómo pasaba el pendejo por las rejas? Es increíble Pasa por abajo Y el perro lo sigue No, no Increíble Entremos a la casa Me costó tanto abrirla Está como dura Este es el comedor Entonces por acá tenemos un parcherito Un banquito Que es resistente, no es de decoración Es realmente un banquito Acá tenemos una mesa Que parece re chica Pero es completamente enorme O sea Ustedes la van así No entra nadie Acá entramos 8 personas Entramos todos Ah, Bauti no vino de vacaciones con nosotros Temas laborales de Twitch Pero bueno, acá tenemos la cocina Están todos juntos Con la heladera Está el lavaplatos de madera Y esto funciona como una madera Tipo como una... Eso para mí, ¿sabes qué son? Murciélagos Acá tenemos una hornalla eléctrica Un mueble Y un silloncito Esta parte para mí es mi favorita Porque tiene un silloncito y una vista Tiene un... Como un silloncito y una ventana Que tiene linda vista Este silloncito El señor nos dijo Es de Coco ¿Saben cómo durmió Coco? Así durmió Coco Al lado mío Me tiró de la cama Ahí durmió Coco Pero bueno Esto es todo lo que hay Después por acá Pasando Tenés el baño Que el baño Casi siempre baño en las cabañas Es el típico baño podrido Al que no querés entrar a cagar Ni de onda que haya arañas Pero este baño es re lindo Tiene el espejo acá La bachada esta La puerta de madera Después, bueno El linador Y después tenemos esto Que yo todavía no la estrené Obviamente La bañadera Y es re linda Es todo maderita Acá hay una ventanita Y ahora vamos a las piezas Va, la pieza La otra puerta de madera Que esta se abrió re fácil Excepto a las 3 de la mañana Cuando me quisiera buscar pepitos Esto no la podía mover Estaba como la de allá La fuerza que tuve que hacer Acá duerme papá y mamá Abajo duermo yo Y arriba duerme Sophie Y nada, tenemos todos los bolsos por acá Todavía no sacamos nada O sea, llegamos ayer Yo creo que no voy a sacar nada La ventana Pensamos, cuando llegamos Pensamos que estos eran bichos Y nos cagamos todas Y está en la etiqueta de la cortina La ventana Pero nunca la abrimos Porque nunca estamos acá Re linda la vista Allá hay otra ventana Pero bueno Y después tenemos Enfrente de la otra puerta Acá es cuando te mareas Cuando vas al baño Y no sabes para que lado volver No sabes para que lado Están las habitaciones Te marea porque ahí tenés La puerta de entrada acá Pero que tenés otra puerta De salida por así de ser Me gustan mucho las manijas Que son troncos Después acá tenemos Tipo lo que me estoy haciendo La sala Star Que es donde más estamos Uy el calor que hace Me gusta más Bueno acá la mesa Y acá nos sentamos a la mañana Y bueno acá está la pileta Que ayer nos metimos con Sophie Pero hacía frío la verdad No estaba para meterte Está buena la pileta Che te digo que me meto a la pileta Josefina Si hace calor Poner el camello acá Y no entra nadie más No? Todavía no inflamos esas cosas Allá Lo van a ver en mi video eso seguramente Allá hay una cabaña Que es más chiquitita Que a esa voy a ir con Gonza En una semana Va a venir la última semana Que nos quedamos Y ahí nos vamos a hospedar Jose tenés frío? Me explican esta situación Inflaron las cosas Y se pone con el vestido dentro Ay no! Señora este está mal inflado Adiós Adiós No tiene mi vestido de perro Fue un fail Voy a probar la piña Coco anda con el vestido de Jose Coco que tenés ahí? Coco A ver esa si te aguanta o también la inflaron mal Si! Si! Mi mojo! No! No! Se hace frío! Ya eres tu hermana Está divertido? No! Tu hermana no! No! Te quiero ir buscando No! Tira! no 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 soy Cristiano Ronaldo no la niña miren a Goku nada ah ah ¿El día mejoró? ¿Mejoró el día? ¿En serio? ¿O no? ¿Qué opinas? Venía como para horrible el día Mejoró que me subí al camelló ¿Qué opinas? ¿Estás jugando rugby con el perro? No, 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 no ¿Este es gorda? ¿Este es gorda? ¿Este es gorda? La comida... ¿Me cayó? ¿Me voy a servir los fideos? ¿Me cayó? ¿Lo grabaste? No Se escucha un plaf Esta es la típica comida de vacaciones Y es la mejor comida del mundo Nos bañamos, nada, eso Sigue siendo el segundo día Y es la mejor comida del mundo Milanesa de carne Y fideos Con manteca y queso Muy rico Y ellos van a comer con ensalado Porque son los tussies Me quemó el culo Voy a contarles, yo me pongo crema de las piernas abajo No, no sé por qué tengo la sensación de que de las piernas abajo nunca me quemo Entonces no me pongo crema en las piernas Me pongo de la cintura para arriba Pero casi me quedo dormida en la pileta Es más, creo que en un momento me llegué a quedar dormida en la naná En la pileta Tengo todo el culo rojo fuego No voy a mostrar mi culo Quiero que miren eso Esta es la parte que tenía más allá Y este es mi culo Así están los dos cachetes Me arde Yo no me había visto el culo Fuimos a comprar unas empanadas Me está ardiendo mucho el culo Voy al baño recién Comimos las empanadas Voy al baño Me bajo el pantalón Me veo roja viva Ah, hoy es el tercer día Hoy es... Crema, boluda Me voy En el culo te tenés que poner crema ¡Arrala! No me voy a poner crema Me voy a bañar ahora Me parte mucho No lo aguanto más No lo aguanto más No, hoy papá se puso el pedo Papá se puso el pedo Papá se puso el pedo y nos pusimos a jugar a la generala Allá en uno Loque nos puteó Las bardeadas que nos dijo Porque estaba perdiendo Nos dijo cosas innombrables A sus hijas Nos dijo... No ¡Compí! No se que a escuchar No le quedo una puteada por no decirnos Agatá Ay, estoy enamorada de Firulay Ya le pudo más nombre, Firulay A Firulay tiene miedo un toque a los humanos Se ve que la gente ha pegado y lo han hecho de todos lados Si vos te paras, se va Pero si lo haces así y te pones a su posición, viene y te corre Es hermoso, Firulay Bueno, la próxima escena después de esto es vos corriendo por los prados con Firulay Música ¡Hola, Firu! ¡Hola, Firu! Miren, este es Firu Es que es muy lindo, es muy tiernito Ah, bueno Ah, bueno Este no está bien, este chico ¡Hola, Firu! A anoche quisiste entrar, ¿eh? Raspabas la puerta, raspabas la puerta Te quería ser famoso, Firu ¡Ay, qué bombón! Sexy enano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vení, tranquilo! ¡Vení, tranquilo! ¡Vení, Coco! ¡Vamos, guardame! Chicos, ¿ahí gallinas? No sé si me está veniendo Ay, me está veniendo a atacar No sé si irme O son amigables ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mamá! Tengo miedo ¡No, no! ¡No, cojito! ¡No, cojito! ¡Vamos! ¡Vamos, cojito! ¡Vamos! Me da mucho miedo Que literalmente pueda empezar a correr ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Es que... ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡American! ¡Mirá, papá! ¡No, Marta! ¡Mirá! ¡Puede que te haga chaval! ¡Señoro! ¿Otro? ¡Eeeeh! ¡Me están de puteada, me dio puto chula! Bueno, hola, hoy es 13 de febrero y estamos yendo a la carnicería Bueno, les voy a explicar cómo viene la cosa porque no sé qué grabé, no sé cuándo dije qué día grabé no sé Básicamente están feos todos los días pero igual yo me metí a la pileta todos los días hoy creo que no me voy a meter porque el día está horrible ayer vinieron mis tíos y mis primos jugamos un 1 el cual gané yo sé que el 1 no se gana, pero yo tuve el puntaje más bajo o sea, no lo puedo creer y hoy también van a venir mis primos nada más y van a traer el tec se viene enojamiento con mis primos y mi hermana y nada, ¿no? ¿Qué? Yo también voy a jugar al tec ¿Eh? Yo también voy a jugar al tec entonces a mi padre también me hizo bien el tilteo con mi padre y atacar a Camcha de nada, no sigue muy bien qué decirles estamos yendo a la carnicería para comprar carne para hacer un asado pero hoy no vamos a comer asado hoy es sábado mañana acá el domingo está todo cerrado así que no sabemos cuándo vamos a hacer el asado pero igual tiene que comprar la carne hoy eso, básicamente hola estamos ya con Martín mi primo estamos esperando que Paula se termine de cambiar para que venga que es mi otra prima y vamos a la casita algo para decir Martín no calor ¿Qué? no calor no, no metes a la pilota cuando llegues hola vamos a hacer burbujas para que vean como a Coco le decís burbujero y ya se pone loco porque le gustan mucho las burbujas no, me salió una puta burbuja vamos de otro lado ay, vente está para el otro lado pero el viento gordo tenemos un problema con el burbujero bueno si no hubiera ese viento la saltaría más no, no puedo es que si ya me tiró todo acá Coco me rajuña recién me rajuña me bajó la malla no te quedaste en culo, no pasa nada ¿eh? ¿qué vamos a ver? Martín te vas a tirar ¿qué? ¿qué estás esperando? no entiendo el bañero le pide la bandera verde eh, nada eh, tele no dale no 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 vamos a inflar eh, bombucha bombucha pero hay un sapito acá atrás el problema es que no lo vea mi mamá porque mi mamá es fobia es fobia le tiene fobia a los sapos ¿dónde está? ay, es muy chiquitito anda, tío anda, tío anda, tío anda, tío no, a la casa a la casa no ay, no me da mucha ternura quiero que se vaya al pastito vamos a inflar bombucha tome el agua tenemos un poquito solo así que esperemos que no estén todas pinchadas ¿vos no querés aprovechar? ¿no estás buscando novia? no ya tiene ¿querés pasar tus datos? no, gracias no, gracias ok yo tengo ropa eh, no me voy a tirar bombucha yo no voy a hacer nada yo solamente las voy a inflar no voy a inflar muchas después te voy a poner agua al coso, boludo ¿me pongo? sí, cabrón ahí está mucha agua padre no puedo comer borraja pegaste un grito como no va a venir pero dije padre no dije coca ay, que no se coma el sapo salí gordo Martín, ¿por qué le ayudas? ¿le pasa una bombucha? a mí a qué gran ayuda le pasa la bombucha no, tremendo impresionante Tofi pudo lograr hacer burbujas bueno no logro un carajo bueno la quemé ahí te hemos estado las bombuchas igual me estoy cagando pero si le salto así Rediver bueno ahora juega las bombuchas bombuchas ¿quién juega? la de Martín juega Sofi bueno va a jugar pal mostramos insan o no o jude jude Hola, estamos haciendo un caraboque, ya hice un caraboque de la canción de amor de los palmeros Y ahora vamos a hacer la de los cipireros de Olvídame y pega la vuelta Que es un concierto gratis para todos los vecinos acá del campo Se deben querer pegar un tiro los vecinos, te lo digo nomás A ver ese público, un aplauso Poco no culé al padre, respete ante todo Bueno, empezamos Mi mamá está durmiendo en la siesta La noche me olvidó Vienes, soy yo Vienes a buscar A ti Ya está por ver ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quieres así tú Por eso vete, ordena mi nombre, mi cara, mi casa, espera la vuelta Jamás se puede comprender ¡Vete mi mamá! 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 Hola, vi en TikTok que los hombres no pueden hacer esto por algo de la gravedad Capaz que él como hace ejercicio, capaz que sí lo pueda hacer Pero tenés que poner así y después tenés que sacar los brazos y quedarte así ¿Me tengo que quedar en el aire? Sí, dicen que los hombres no pueden hacerlo Ahí, y saca los codos A ver, vos pa ¿Vos pa? Martín no es hombre Me descubrirá Ahí está, ponete a los atrás de la espalda Nah, es una farsa TikTok Mirá que papá es el hombre más vago del mundo Hola Yo hoy les voy a mostrar cómo comerse un postrecito de anel Esto es un tutorial, se me está cayendo de anel Pero lo primero que hay que hacer es destaparlo Tenemos una tapita y hay que hacer eso Lo más importante es chupar la tapa porque siempre quedan residuos No, primero hay que sacar la tapa por completo La tapa por completo hay que sacar Me voy a sacar el pelo de la cara y hay que chuparlo Hay que dejar el papel desde el otro lado Hay que agarrar una cuchara Primero de todo hay que sacar el pelo de la cara Porque hay que sacar el pelo de la cara No, no, no Hay que agarrar una cuchara Hay que agarrar una cuchara Hay que agarrar más abundante cantidad A la boca ¡Pelo de la boca! Hay que sacar mi pelo de la boca ¡Pelo de la boca! Hay que sacar ¡Pelo de la boca! ¡Oh! Gracias por ver el video.